Este es Puyuywapi Puyuywapi Aquí es donde nos quedamos nosotros Aquí es la señora ahí Oye aquí están celebrando Verdad? Están de fiesta Este verde vieja aquí Es verdad que la regamos Allá tenía que haberme ido Ustedes le doy raya eso Ah Silvia Está esperando en bicicleta Y aquí no va a caber la bicicleta Yo pensé que no íbamos a demorar más Para llegar a Puyuywapi Yo también Esa es la quinta vuelta que hay acá Ahí nos van a pasar todos allá Verdad? Nos van a pasar todos ahí Verdad? Sí No 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 No